Bueno, bueno, bienvenidas una vez más a ¿Cómo es Reviews? Y hoy vamos a comentar el capítulo 7 de RuPaul's Drag Race, temporada 14. ¿Cómo es Reviews? ¿Cómo es la Toya of the Colors? ¿Cómo es, eh? Que me he estudiado tu canal, eh, y todo. Ah, sí, a ver si es verdad, luego te voy a hacer un examen. A ver, preséntate, va para los viewers. Soy Toya de los colores, si eres más flamenquita, si quieres ser internacional, pues ya, Toya Colors. Aunque me dijeron el otro día que se pronunciaba Colors. Y no me gustó, porque suena a culo. Oye, pues te pega, eh. Sí, por los culos, ¿no? Bueno, puede ser. Pues mira, soy de Barcelona, vivo un poco a las afueras, en un pueblo. Ella a las forasteras. Pues si estuviera desaparecido así. Crio vacas, ovejas, crio un poco de ganado. Pero mucho glamour, entre cabras, pero... Siempre glamour. Vamos a comentar ya el capítulo que empieza otra vez con la pesada. Lo siento mucho, pero es un poco pesada. La daía a Betty con su drama de que nadie me hace caso, hola, estoy aquí. Ay, me da penita. Ay, me da penita, pero creo que es porque es una persona que está acostumbrada a llamar la atención de por sí y no está teniendo esa atención. Yo creo que le gusta que le chupen el culo. Sí, pero ella está enfadada porque dice, George George, te lo digo tal cual, no entiendo cómo ha ganado, atándote una tela al cuerpo. ¿Cómo ves tú ese momento? A ver, es que yo también estaría enfadada. He estado cosiendo ahí, pum, 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 pum. Me echó los dobladillos y todas y llegaba una con dos pastelitos pegados de estos de galleta y, uh, he ganado. A ver que ha ganado, pero dices, tampoco la pagues porque ha decidido RuPaul. Quéjate a ella, a ver si tienes coño. Tú puedes pensarlo, pero hace falta que digas todo lo que piensas, no sé. Tú lo hubieses dicho. Sí. Pero hubiera sido como más, jale, puta, ¿cómo ha ganado con eso? Claro. Pero no tan indignada. Vamos a hablar ahora del reto que tenían que hacer. Otro, a tínchale. En este caso tenían que hacer una telenovela de Dayatuna Wind. A mí me cuesta reírme con un episodio porque hacer en inglés y yo paleta me cuesta. Yo estaba sin ir de golpe. Mira, yo riéndome, jajajajaja, y yo... Como es la RuPaul, que últimamente se ha tomado la pastillita y está un falleré con el humor. Es una telenovela, un drama entre familias, familias drag, los Michaels, los Sohara y los Davenport. Georgius, como fue la ganadora del último capítulo, es la que se encarga de repartir los papeles. La Dayatuna dice, mierda, la he cagado porque yo he ido a saco con ella y ahora que me va a dar una mierda. Pero Georgius decide ser muy maja y le da un papel a cada una con el que se sienta cómoda. Tú hubieses actuado con estrategia o hubieses sido como súper congeniality como ella. Yo iría a más la leche, en plan, jodete. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero después diría, pobrecita. Tú hubieses primero cogido tu papel, ¿no? Yo creo. Sí, no. Y la mierda es malo. O sea, primero para ti. Lo bueno para tu coño, para ti mismo. Cuando van a grabar, está ahí RuPaul dirigiéndolas. ¿Cómo te sentirías tú? Porque yo creo que se impone mucho, ¿eh? Hombre, tiene que imponer, pero yo imagino RuPaul pensando... Es verdad, ¿eh? A mí me ha encantado el momento con Georgius. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno. Qué manda, Colus. Que está... Cuando Georgius está como poniendo caras y RuPaul está como... ¡Sorpresa! No sé qué. Y estaba como... Súper telenovela ella. Luego, en cambio, vemos que Deja y Angiria empiezan a tener un poco de problemitas. Tú, en este reto, ¿cómo crees que tuviese salido? A ver, yo creo que lo hubiera hecho bien, porque para algo soy graciosa, ¿no? Un poquito. Tenemos un poco la telenovela en la sangre, nos hubiera salido bien. Pero yo he sufrido por dos, que no sé el nombre, pero mucho, ¿eh? ¿Qué no sé el nombre? Pues seguro que una de Jackay, porque nadie se acuerda de su nombre. Esa, la que iba de coneja un día. ¿Qué te cae mal? ¿Cómo que me cae mal? Después, la que es muy Pajar Queen de esas. La Angiria. Ah, pues las que has dicho. ¿Tú qué preferirías? ¿Un papel que tuviese muchas líneas que aprenderte o uno más cortito y llegar y reventarlo e irte para casa? Yo es que tengo memoria pez. Me iba para la calle. Inteligencia, ¿no? Me viene a la cabeza alguien que se emocionó también haciendo un challenge de estos. En plan, meterme demasiado en el personaje y que se me fuera la olla. ¿Quién te viene a la cabeza? Yo no digo nombres. Pero si me dicen nombres es porque es alguien de España. No quiero ser, o sea, no es mala, pero a veces el personaje es así y te quedas... O sea, sobresales demasiado del contexto de la coherencia. El contexto de la coherencia... Que no hay, pero... Es que es difícil encontrar un punto medio, ¿no? Porque a veces te dicen, no, 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 que estás haciendo demasiado y a veces dicen, oye, dame más. Y es como, ¿dónde está el balance entre esas dos costas? Es que según como te quieran poner, el contexto de la edición se te ve a ti haciendo como... Y en verdad solo lo has hecho dos veces, ¿sabes? Eso es verdad. Vamos ahora ya con los looks porque en esta pasarela la categoría es Chaps on the Runway. Y para eso, ¿a qué vamos a jugar? Tú que eres tan fan de mi canal, a ver... Ay, no me digas eso, que yo para los nombres soy muy malo. Eh... Arrastro o... ¿Arrastro? Bostezo. Arrastro. ¿Te rezo o bostezo? Te rezo o bostezo. La primera en salir es Willow Pill. ¿Te rezo o bostezo? ¿Sabes qué me ha pasado con este look? Sé que a ti te ha flipado. Es que estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Es como que lo he visto y he dicho, guau, el pelo. Pero me he quedado en el guau, el pelo. Porque después es un body mono de charol. Es que me está vendiendo pelo. Pero la temática, que era pantalón raro de estos abiertos de coño, ¿no? Vale, ya entiendo lo que me estás diciendo. Como que el look en sí no te está dando Chaps porque te fijan más en el pelo, puede ser. Sí. Peinado divino, manos coquetas. Ahí me he quedado. Real. No le voy a bostezar, entonces le voy a rezar un poquito a un ave maría. A Willow no se le bosteza aquí, eh, ya te lo digo. Yo también le rezo. Bosco. ¿Cómo es ella vendiendo fantasía, Cristina Aguilera? Sí. Total, es que ella es muy Chaps. Pues yo esta noche me pongo un Chaps. Que la Toya es muy Chaps, ¿por qué no te llamas Toya Chaps? Tenía más Toya Chapera. Y está guapísima. No, 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 esa peluca que... Es que no tiene queja, es que no tiene queja. Iba a decir algo, pero es que no. Y se le ve muy buen culo. Hombre, Toya, ¿pero qué haces fijándote en eso? Estamos hablando de los looks. A ver, hay que mirar de arriba a abajo. Hasta la soñación de los pies. Más abajo que arriba. A ver que se te va el ojo un poco. Le rezamos, more. La siguiente en salir es Deja Sky. ¿Sabes qué me pasa? Que yo me lo pondría. ¿Qué? De verdad, cuando lo vi dije, es muy Toya, ¿eh? Es muy Toya Colors. Es verdad que me lo pondría más por separado. Yo si lo separo es para tirarlo al contenedor de reciclaje, eso seguro. Yo me lo pondría para un show divino, un jiji, un jaja, me lo pondría. Pero estamos en una pasarela de drag race, entonces le voy a este. Esta combinación de telas, de estampado, no la entiendo. Es que el brillico este con el leopardo, luego la peluca naranja. Hombre, a ti si te lo regalan, te lo pones. Hombre, Karen, porque yo no tengo un duro. Claro que sí. Ahora vamos con Kerry Colby. Se me cae el moquillo. Pero ¿sabes qué pasa? Que me limpiaría el moquillo en su gorro. Que, por favor, podemos hablar de lo que sobraba el gorro. Lo divina que hubiera estado sin gorro o con una bandana. Pero el gorro ese que ya se lo ha puesto, que lo han analizado y se lo puso en la Super Bowl esta que hicieron. La Bowl. La Super Bowl. No tiene sentido porque va súper perra. Y el gorro de Marujita Díaz. Es lo que dices, quita un poco la atención del look. Y entre esto. Y luego el pelo es como que yo no acabo de ver los chaps, ¿sabes? Está como todo un poco tapado. El pelo del traje lo tapa el otro pelo, que en sí no combina. Porque es como, llevas trenzas, pero llevas no sé qué. Y el gorrito, voy a la playa. Lo siento mucho, pero le rezo. ¿Le rezas, entonces? Le rezo porque le cortaría la cabeza, en plan. No, porque es muy guapa, pero... Le reza porque a ti te gusta un osito. Hombre, a mí me gusta todo. Nada más vamos a hacer feos a las cosas, ¿no? La siguiente es Giorgius. Quiero saber qué opinas de este look, sinceramente. Me da miedo criticar a la Giorgius. A mí igual, pero creo que voy a perder el miedo y te voy a decir que no me gusta. O sea, sí me gusta, pero es que no me da la categoría. Y no, no me gusta. Un malo que se ponga bastante guapa. Yeah. Porque tiene cuerpo, tiene actitud. Pero con la temática y que nos está vendiendo cada episodio casi un look nude con pedrería. Cogemos todos los looks y creo que todos pegaban en la temática de Yehulo. Yehulo. Yehulo, ¿no? Yeh. Jean Luke, no. Jennifer Lopez. Todos los looks que lleva ella pegarían en esa temática. Porque son nude, pedrería. La amo, pero bostezo. Yo también le bostezo. Angeria. La he visto y llevo estezado con una arcada entremedio. El patrón es boni, pero la tela se ve barata. Es que estas telas brillantes son muy difíciles que parezcan caras. Glamurosa. Sí. El escote cuadrado, raro. O sea, ya. Y súper blanco. A mí la peluca me falló un poco. O sea, la peluca me gusta, pero con el look no la veo. Porque es como que la veo súper plana y luego tiene este volumen aquí con las sombreras. Se le ve como la cabeza súper pequeñita, ¿sabes? Y otra vez con los pendientes esto, nena. ¿Cómo tienes que tener ese agujero? Ese, ¿eh? Digo. Otro. Es que ella es muy como yo, muy juguetona, ¿eh? Por lo que he visto, ¿eh? Sí, es muy culos, ¿no? Es muy culo. Estos son chaps, sí. Pero no veo ahí un concepto que diga, oh my god. Entonces yo le voy a respetar. Yo también. A ver, este look. La Jasmine, ¿qué? Lo siento, pero no puedo con este look. Es que no entendí el hype. Te llama la atención por los colores. Pero, por ejemplo, ni se le ve lo que hay debajo, ni va a efecto nude, ni va desnudo, va como tapado, pero no. Y esta capita que va ahí arrastrando un centímetro. Cari, si te pones una capa, que se arrastre bien, ¿sabes? Si no, esta telita que me llevas aquí, que es que no sé, parece la manta del avión. Yo le voy a respetar mucho. ¿Cómo es este momento? Es que mi cara era como, oh, y te golpea así. Yo sentí que se había caído y que nadie le ayudaba. Y RuPaul como, oh. Ya, yo pensé que, hijo de puta, RuPaul en plan sentada diciendo, no voy a levantarme para que no me vean las zapatillas de ir por casa. Como vamos todas ahora mismo. Eh, vale, sí, me habéis pillado. Pero son fabulosas, hombre. Estaba un montón de rato ahí intentando levantarse y digo, le va a dar un ataque a la ansiedad y se va a ir corriendo. Y de repente hace un zoom. Y yo, ¿qué? Tuve que verlo como varias veces porque no entendía que había hecho, ¿sabes? Y de golpe, patada para arriba, patada para abajo. Es que me parece guapa así todo, con el mostacho este. ¿Qué me está pasando? Le queda bien el pelo corto. Pero también tengo que decir que si analizas bien el look, tampoco es tan guay. Ya, ya, eso es verdad. Es un body mono raro, blanco, con dos rayos. Yo le tengo que rezar igualmente. Yo también le voy a rezar. Vamos ahora con Daya Betty. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me ha gustado bastante. Podría haberse montado una paranoia de look que solo me ha vendido Glam y Pasarela. Que está bien, ¿eh? Porque así no es como, sabe hacer de todo. Sí. Pero me esperaba más de ella. A mí me gusta el look, en plan, me gusta la idea. Pero hay cositas del look que no me gustan. Esta brava rollo. Como las bravas. Mi abuela no. Cari, un corte más, no, así más... Juguetón, anda jugoso. Más que haya culo. Aunque me guste el look, siento que no acabo de entender la estética de Daya Betty ahora mismo. Porque es que me ha salido con cosas tan diferentes. Es que si hubiera montado algo más fantasía, dirías, súper Daya Betty. Claro, jugar con los culos. Con los culos de golpe ahí saliendo con seis culos. Con todos, con campis de estos. Pues divina de la muerte. Le voy a rezar porque... Porque de chico es muy guapo. Goya, concéntrate, por favor. Que me llame. Si ve esto, llámame. Le rezo. Yo también le rezo. Vamos ahora a comentar... Bueno, el reto este de actuación. Ellas no sabían que estaba lleno de pedetes, pedotos y pedorretas. Añade como sonidos de pedos. Vale. Paul de repente dice... Y yo... Yo pensaba que era el voto. Yo estaba como así. Era el voto. Es que era el voto. Pero de repente nos enteramos de que solo hay tops. ¿Cómo recibes tú esta noticia? A ver, yo la verdad es que prefiero tops. También te digo que no es lo que yo tengo entendido, ¿eh? Me gusta de todo carne y pescado. Entonces si lo hubieran hecho el mismo día de la que se tuvo que ir... La del pollo. Sí, la con red. La con red. La con red. Entonces... Se me ha olvidado de que hablábamos. Corta, corta. Corta, eh, Jorge. Y ahora pasamos a... Salva Menara. Esta vez no va a haber bottoms, que nadie va a ir al lip sync denominadas, pero que va a haber un lip sync de ganadoras. Un lip sync for the win. ¿Quiénes son tus dos favoritas en este reto para ir al lip sync? ¿Georgias? No. Claro, es que no te sabe lo mismo. ¿Lady Campbell? Ah, vale. No, sí me lo sé. ¿Lady Campbell? Y... Diabeti. ¿Estás de acuerdo con que fuera Diabeti? Willow me gusta mucho. Cualquiera de las tres hubiera estado bien en el evento. Yo le di Campbell en 100% porque fuera mejor, súper profesional en ella. Yo creo que a Diabeti se le han dado más para que se calle ya la boca y deje de quejarse. Y también te digo, ahora la he hecho en el siguiente programa, ya verás. Jasmine Kennedy me gustó mucho en el reto. Aunque el look no me gustara tanto, yo creía que Jasmine estaba ahí. El look la han vendido como súper... ¿Ya? RuPaul estaba como... ¡Pontelo, guapa! ¡Pontelo! ¡Pontelo! ¡Pontelo tú! ¡Ay, que me hago bonita! Pues al final van al lip-sync Lady Camden y Diabeti y hacen esta canción también súper icónica de One Way or Another de La Blondie. ¿Cómo es La Blondie, Kari? Yo buscando en Google, ¿quién es Chloe? No, Chloe no. Blondie. ¿Quién es Blondie? Pues, ¿qué te ha parecido este lip-sync? Pues me ha parecido que la Diabeti, pobrecita. Solo digo, por favor, dejar de hacer que tocáis la guitarra si no tenéis una guitarra. Te montas un silky, ya no está permitido el... ¡Wuipi-wuipi! No. Ni flautas, ni trompetas, ni panderetas. Nada. Nada. Si es con las tetas, se permiten. Pero ¿cómo es la Lady Camden? Es que es una bola de fuego. Se había tomado un Rain Bull y va. ¡Pasada ninja! ¿Cómo sería un lip-sync Lady Camden contra George? Cuidado que depende de la canción... ¿Qué pasa? Futuramente. ¿Quién sabe? Porque sí que es verdad que la Lady Camden no es solo que baile y tenga los tricks, sino que también con la cara expresa y te interpreta la canción. Y a George le falta un poquito eso. Finalmente, la ganadora de este lip-sync, evidentemente, es Lady Camden. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero no se va nadie. Otra vez. Ahora de golpe dicen... One moment. Y entran todas otra vez. De golpe. ¿Cómo sería? Y por medio, la Jujube. Ya que estoy, me uno. Y luego una caja y sale Sánchez. Ya está. No sabemos todavía quién tiene el chocolate. Yo te quiero preguntar. ¿Quién crees que lo va a tener? La... ¿Te sabes el nombre? Langeria. RuPaul la quiere en el top 3. Ya. ¿Tú crees que puede perder un lip-sync ella? Según el lip-sync. Ya. ¿Quién es tu favorita para ganar esta temporada? Por lo que he visto. Y porque me parece la cosa más tierna del mundo sería Willem. Sí. Lo que pasa es que Diabetic me gusta cuando se le va a la olla. Y de chico también. Pero cállate que sé que a ti también te gusta. Claro que me estoy sintiendo amenazada. ¿Me lo quieres quitar? ¿Quién crees que puede irse pronto? Teniendo en cuenta que tienen que cantar y hacer letras y todo. Guau. Por lo que he visto en el resumen este que te ponen juguetón. Había una que cantaba muy mal. ¿Quién era? Era Bosco, creo, ¿eh? Pero es que lo está haciendo muy bien. No sé. Yo creo que a lo mejor Giorgio... No, porque Giorgio si de golpe empieza... Mamita Tragona. Mamita Tragona. A RuPaul le encantará. Ya, que le gustó un latineo, ¿eh? Un latineo, ¿eh? Pero para ganar no. Oh, yo creo que quiero que se vaya de Yaskai ya. Pero es que cada vez que lo digo no se va. Así que voy a decir que quizás se va Bosco. Venga. A lo mejor tiene el chocolate. Tiene pinta que le gusta el chocolate. Dile a los viewers cuál es tu user en redes sociales para que te sigan y te envíen su número también, los que estén interesados. No sé quién es user, pero mi Instagram es... Arroba, tolla, barra, baja. Colors. Colors. Mi número de teléfono es 628, ¿eh? Abrirme en privado para saberlo. Pues, Kari, ha sido un placer tenerte aquí, a ver si te envíos ya. Igual me llamo en algún show tuyo, de golpe. Bueno, esperando a que me llame. Solo te llamará la policía para detenerte. De cara a la pared, me encanta. ¿Cómo diría RuPaul? It's a fire. Fuego. No, dice que está on fire, ¿no? Ah, yo puse it's on fire. It's a fire. Niños, que gracias por ver otra review más. Darle like, comentarle cosas bonitas. Suscribiros y vamos a por los 5.000, hombre. Esta review está disponible en Spotify modo podcast con toda la versión, porque aquí está cortada. Ahora sí, nos vemos en la próxima review. Besitos. Un beso a la enana. Como es la canción de esta temporada, eh, que me aburro un poco, eh. ¿Cuál? ¿A la pasarela? Sí. Es un poco... Ya, un poco. Pero yo desde tanto escucharla ya, la canto todo el día también, que lo digo. Ya, sí, yo he puesto historias con ella también. Pues, ¿de qué te queda fácil? Pues, que no me gusta. ¡Suscríbete al canal!